Hola amigos y bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, el programa donde hablamos de NBA, Liga Mexicana, Liga Europea y lo mejor de la actualidad del deporte ráfaga. Acompáñanos en este nuevo episodio. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Básquetboleros, este es su programa favorito, predilecto para hablar de algo tan bonito como el básquetbol, la NBA y en el caso de México, la LNBP. Coach Giovanni, un gustazo verlo otra vez aquí en el programa. Hola, ¿qué tal? Todos, buenas noches, encantado de estar otra vez con todos ustedes. Pues digo, ya como se nos está haciendo costumbre, estamos en una semana más, un nuevo episodio, este el octavo episodio ya de este programa Básquetboleros y hoy quiero que platiquemos un poquito de, digo, del inicio de la reanudación de la LNBP con miras a la tercera y cuarta jornada y pues obviamente vestirnos de gala con los juegos de finales de conferencia de la NBA. ¿Qué le parece, Coach? Excelente, excelente. Este, ha sido una semana muy, muy entretenida. Hemos visto un gran básquetbol tanto aquí en México como en la NBA y este, estamos listos para analizar todos los encuentros. Pues, ¿para qué hablamos de eso y mejor no empezamos, no? Como quien dice, a darle a la machaca. Sí, excelente. Quiero comenzar un poquito con esta parte de la LNBP. A mi parecer está comenzando bien la liga, estamos viendo jugadores novatos también que están empezando a despuntar la dinastía de los Andriazi, ya vimos el juego de Astros en el que pudieron participar los tres hermanos y digo, creo que a usted le tocó inclusive dirigir a alguno de ellos en alguna ocasión. No, no me tocó dirigirlos, pero los conozco. Me tocó verlos en un par de Olimpiadas Nacionales. Yo era entrenador en otro equipo, pero los vi jugar cuando fueron a la Olimpiada Nacional Juvenil y he platicado un par de veces con ellos. Son buenos chicos, conocí a su papá, que fue entrenador muy conocido aquí en la Ciudad de México y pues bueno, es siempre un gusto ver a esas familias de basquetboleros mexicanos que les está empezando a ir bien aquí en la liga local. Creo que ahorita de los tres el que está destacando más es Moisés, creo que está jugando a un muy buen nivel y pues bueno, siempre es bueno ver a mexicanos que les está yendo bien en la liga. Claro, de hecho, si recordamos un poquito a Moisés, la temporada pasada fue novato del año e inclusive en el juego de estrellas fue campeón de tiros de tres, ¿no? Entonces creo que el chamaco trae, ¿no? Sí, la verdad es que tiene un muy buen juego ofensivo, es muy dinámico y está jugando un basquetbol muy moderno. He tenido la oportunidad de verlo hacer diferentes prácticas y los tres hermanos juegan un basquetbol muy moderno. Jugaron a muy buen nivel en la liga A-B, los tres. Moisés terminando poco temprana su participación en la liga B para irse al profesional. Y creo que los tres son dinámicos. Me parece que Moisés es el que más ha destacado hasta el momento en su equipo y lo hizo muy bien el año pasado. Pero creo que Moisés, para que pueda dar ese siguiente salto en la liga, debe mejorar un poco su defensa. Creo que todo lo que te aporta en el lado ofensivo, en el lado defensivo, ahí es donde le está costando un poco de trabajo el adaptarse. Desde su año pasado en Capitanes, yo siempre opiné eso, mejoró de la temporada pasada a esta. Pero creo que está en una muy buena posición para mejorar en ese sentido. Creo que con el entrenador que tiene, con Sergio Baldornillos, y la exigencia que tiene de ese lado defensivo, sus equipos normalmente, creo que le va a caer muy bien a Moisés. Y veremos. El otro Andreazzi que está en Astros, está apenas entrando en la rotación. No vio su debut hasta un par de juegos después. Pero sin duda alguna, los hermanos darán mucho de qué hablar en futuras campañas. Recordamos que apenas están dando el salto de una liga universitaria al profesionalismo, donde ya estás jugando a un nivel muy diferente. Ya no estás jugando con gente de tu edad, estás jugando ya con gente veterana, ya estás jugando a un nivel muy diferente. Y a veces es difícil empezarse a adaptar, que el entrenador te conozca, y empieces a entrar dentro de la rotación. Bueno, ahora Sergio y Ramón se llevan muy bien. Seguramente le preguntó mucho sobre Moisés. Y Ramón le tenía mucha confianza a Moisés. Es normal que Sergio ahorita le dé muchos minutos y mucha confianza a Moisés. Y también él está al día al día con el equipo, ¿no? Sabe más o menos cómo está funcionando su rotación. Pero ¿cómo ves esta parte de, Diego? Astros no creo que sea un equipo sencillo al cual adaptarse, hablando del hermano de Moisés, ya que es un equipo que trae muchas estrellas, que trae muchos jugadores ya probados dentro de la liga y el básquetbol nacional. Y digo, creo que la competencia está difícil, ¿no? La competencia está difícil, sobre todo por el tema de que es su primera temporada en la LNVP. No creo que vaya a tener tantas oportunidades para verse como las tuvo Moisés en el pasado con capitanes, ¿no? Que al final del día tuvo la fortuna que no había tantos jugadores de su posición o con un nivel, pues no hablámoslo de un nivel, sino que fue un equipo que se fue mermando mucho dentro de lesiones. Y yo veo Astros con un equipo muy sano, con un equipo completo, y no sé si eso vaya a jugarle también a los minutos que pudiera tener. Creo que Astros, el problema principal que tuvo Astros, siento yo, es que empezaron a trabajar el anuncio de los jugadores y empezaron a trabajar ya tal cual como equipo, muy rápido, muy temprano a empezar la liga. Me refiero a que no tuvieron el tiempo suficiente para trabajar. Creo que están en un tiempo de adaptación. Se les ve un poco irregulares durante el tiempo. No han trabajado tanto tiempo dentro del sistema de Sergio. Es por eso que también Sergio se hace de la mano de sus jugadores que conoce y es a los que le están dando más minutos. Que poco a poco van a irse adaptando los demás y sin duda alguna Astros es un equipo a seguir. Si las lesiones se los permite también. Tienen una buena combinación de juventud con veteranía dentro del equipo. Tienen a muchos jugadores que están acostumbrados a estar en playoffs, que están acostumbrados a llegar a juegos finales en la LNVP. Entonces eso va a ayudar al equipo a avanzar. Y que por ahí se pudiera dar todavía un bombazo. Que ya hace un par de semanas vimos por ahí en Guadalajara a Gustavo Ayón dándose una vuelta en la presentación del equipo y pues lo mismo le preguntaban. Que qué pensaba de Astros en la presentación. Y él comentaba que dentro de México se le hacía uno de los proyectos más serios con una buena inversión. Y digo, también se ha especulado mucho que pudiera recaer en este equipo después de no tener un contrato vigente en Europa por el mismo hecho de que hay todavía muchas ligas en Europa que están paradas por el tema del coronavirus. Sí, bueno, es tan solo un rumor, creo yo. Yo no creo que Gustavo debería de regresar aún al LNVP. ¿No crees que pudiera ya regresar? No, no creo que todavía deba de regresar. Creo que todavía le queda aún... Creo que yo veo bien a Gustavo físicamente. Pude tener la oportunidad de ver un par de juegos de los que tuvo en Rusia. Se le ve bien, contribuía mucho a su equipo. Creo que Gustavo Ayón todavía tiene un nivel para seguir jugando en Europa un par de años más. Creo que sería un error regresar a México. Ahora, el ritmo es el ritmo. Puede ser que haga un poco el tipo de contrato que hizo Toscano en su momento. Que ok, jugaré para ustedes, pero en el momento en que se reabran las opciones en Europa y pueda moverme, me voy a mover. Sin duda alguna, algún equipo europeo buscará de sus servicios. Es un jugador que ha sido MVP de la Liga Europea. Tiene mucha experiencia. Entonces, creo que Gustavo siempre va a ser un jugador atractivo para la Liga Europea, para Ligas Europeas. Entonces, yo siento que el tema va a ser un poco más de Gustavo. Necesito mantenerme en ritmo en lo que agarro un contrato europeo, pero sí veo complicado que pueda llegar a un equipo, al que sea, de la LNVP. No es lo mismo el tema de, ¿sabes qué? Voy a seguir entrenando y preparándome a justo esta parte de, ¿sabes qué? Pues voy a tener un poquito de contacto, que inclusive yo creo que a su edad podría arriesgarse por el tema de las lesiones, ¿no? El entrar en la Liga Mexicana, sobre todo si es una liga tan fuerte y de contacto, ¿no? Que también hemos visto que hay muchos jugadores a los que las lesiones los han venido trayendo, como quien dice, a punta de, no te voy a decir qué. Pero, pues es el caso de Héctor Hernández, del mismo Peri Mesa. Vimos que Lorenzo Mata se retira por este tema de, ¿sabes qué? Ya las lesiones no me dejan. Sí, creo que todavía está Gustavo, está en una etapa en que físicamente está muy bien. No creo que vaya mucho por ahí. Yo creo que va más por el tema. Ahora, también sabemos que Gustavo es una persona muy familiar, que le gusta estar con su familia, su esposa, su hijo, y que también ahí podría ser un tema importante para Gustavo, el decidirse mejor quedarse en México. Si a lo mejor su familia ya quiere quedarse aquí en México, no tengo duda de que Gustavo buscaría un equipo aquí. Pero esa es una decisión ya de temas un poco más personales. Yo pienso que aún Gustavo está a un muy buen nivel para jugar en Europa. No demerito el nivel de nuestra liga. Creo que se están haciendo bien las cosas. Pero no creo que aún estemos al nivel de jugar en una liga europea. Y creo que Gustavo todavía tiene el nivel para estar allá. Pero yo creo que es como una parte importante esto que mencionas, el tema familiar, porque Guadalajara no es una ciudad, una plaza que esté muy lejos de su tierra. Uno. Y dos, también hablamos de Guadalajara como una de las ciudades más importantes de México. Entonces, creo que el tema sociedad y familia, sobre todo el cariño que se le tiene a Gustavo en México, creo que sería muy importante. Por el tema que también lo hemos visto ya empujando un poquito más su marca personal, sus campamentos, inclusive una liga que estaba comenzando. Entonces, creo que por el tema proyectos, sí podría jugar un factor importante del tema proyectos y familia para que Gustavo dijera, ¿sabes qué? Pudiera ya regresar. Pudiera ya estar en México, jugar un buen nivel unos próximos, ¿qué te gusta? ¿3, 4 años? Sí, sin duda. Creo que sería algo muy bueno para la liga, definitivamente. Si un jugador del nivel de Gustavo Ayón, que además es mexicano a nivel mediático, creo que le caería muy bien a la liga. Y sin duda cualquier equipo al que vaya Gustavo sería un contendiente al título inmediato. Pero bueno, creo que se tienen que dar muchas cosas. Yo, en mi opinión, pienso que Gustavo aún tiene el nivel para jugar en ligas europeas. Al final es ya una decisión del jugador y creo que está en todo su derecho en querer regresar a México. Tanto está también en todo su derecho el querer poder ir a un equipo europeo. Otro punto, no sé, tú me lo dirás, no sé si juega a favor o en contra, es el tema de Sergio Valdeolmillos. El tenerlo en Astros de Jalisco, pues quizá pudiera también jugar papel o parte en decir, ¿sabes qué? Puede ser una buena opción, porque ya se conocen, ¿no? Sí, claro, es un entrenador al que le tiene confianza y Gustavo siempre se ha acercado mucho a Sergio. Sin duda alguna tienen una relación ya de muchos años y podría también ser un factor, definitivamente. Y digo, para ir caminando un poquito también por el tema de la liga, creo que también hay equipos que lo están haciendo bien como Mineros, como Fuerza Regia. Sin embargo, ya empezamos a tener los primeros descalabros y hablando de descalabros, me refiero a el tema coronavirus. Que la liga ya suspendió la tercera y cuarta jornada por el tema de los primeros casos, en específico entre Fuerza Regia y Correcaminos. Triste la noticia, pero... Sí, ahí Correcaminos tuvo casos de coronavirus y pues tuvieron que suspender esos partidos. Una lástima, una lástima, pero sabíamos que era algo que era posible, algo que podría pasar. Ojalá los jugadores lo tomen a conciencia y se cuiden y estén concentrados. Sé que la mayoría de los equipos están tratando de estar en una zona de burbuja, de que están en un hotel, de que están ellos aislados un poco del mundo de afuera, que no se les tiene permitido salir. Y pues ojalá sea un hecho aislado y que la liga pueda continuar. Claro. Que no se den más casos, creo que es lo importante. Sí, sobre todo por la integridad de los jugadores y pues por no tener que obligar a un parón extraordinario de una liga corta, por así decirlo, ¿no? Claro, claro. Esperemos que ya nos estén dando estos casos y que la liga pueda seguir y que sigamos viendo básquetbol del mejor nivel de México. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y digo, ya hablando del mejor básquetbol del mundo, pues saltemos un poquito a las finales de conferencia de la NBA. Con Denver poniendo la serie el día de ayer, 2-1 ante los Lakers. Y Miami, por su parte, dejando ir, igual que los Lakers, ese tercer juego ante Boston. Entonces ponen las dos series un marcador 2-1. Sí, creo que estamos viendo un básquetbol muy interesante en ambas series. Creo que empezando un poco con esa serie entre Boston y Miami, sabíamos que iba a ser un tema de estrategia. La profundidad que tiene Miami está pagando factores a Boston. Boston no se ha sentido cómodo en la serie. Están dando juegos bastante interesantes donde la influencia de los jugadores que no son los principales son los que están dando los dividendos para Miami. Tyler Hero, Duncan Robinson, aún Andre Iguadala está faltando de dar un poco a Miami, pero esos jugadores de rol como Jack Crowder, Kevin Olenek, Kelly Olenek, perdón, están dando dividendos y le están ayudando al Miami Heat a tomar una ligera ventaja sobre Boston. Veremos cómo se da el partido de hoy. Pero Boston logró, Brad Stevens es un entrenador muy inteligente que supo mover sus piezas y bueno, la reincorporación de Gordon Hayward fue definitivamente el recambio y el repunte que necesitaba Boston para poder sacar un juego. Va a ser una serie muy interesante, va a ser muy pareja. Yo veo esa serie que se puede ir de entre seis hasta siete juegos. entonces creo que no va a ser una serie fácil para ninguno de los dos. Los veo muy parejos aún. Va a ser un tema de estrategia y de que los entrenadores sepan leer muy bien los juegos y dentro de las rotaciones que tiene Boston y Miami poder encontrar esa diferencia. Sí, aparte, un Gordon Hayward que está a punto de ser papá y que él mismo lo dijo, ¿no? Sí, voy, amo a mi hijo, pero primero voy a ganar, después veré a mi hijo, no voy a salir de la burbuja y ya está platicado con mi familia, ¿no? Y creo que es un gran alivio para Boston porque definitivamente la ausencia de Gordon Hayward ha pesado mucho dentro del equipo y lo pudimos ver en ese juego tres. ¿Cómo pesa en el lado ofensivo Gordon Hayward? Porque ahora ya no nada más tienes a Kemba Walker, a Brown y a Jason Titten liderando la ofensiva, sino que tú ya tienes una arma más dentro de tus rotaciones, que es lo que hace la gran diferencia en ese juego tres. Creo que Gordon Hayward va a ser el factor importante para Boston para que pueda ganar esta serie porque le complicas las, le complicas los match-ups defensivos a Miami y tienes una mayor rotación de tu banca con Boston. Creo que va a ser una serie bastante interesante y muy diferente ahora que está Gordon Hayward jugando. Sí, creo que lo que podríamos ver entre Miami y Boston es una serie que se podría alargar hasta siete juegos, sobre todo con un Boston un poco más concentrado, ¿no? Que vemos que Miami, como ya lo dijiste, con muchos jugadores de rol, pero que están cumpliendo sus funciones, novatos que están sacando, que Eric ha podido sacar lo mejor de ellos y que sin duda el liderazgo que hay dentro del equipo ha empujado, ¿no? A sacar también lo mejor de ellos e inclusive ha explotado un poquito, ¿no? La parte de, ¿saben qué? Estamos aquí por coraje, ¿no? Al final del día no somos un equipo lleno de superestrellas, sí somos un equipo con un nivel, ¿no? entre novatos y jugadores con experiencia, pero sobre todo somos un equipo que está mostrando que por ganas y por garra queremos el título. Sí, sin duda alguna, creo que está pesando mucho y esa es la cultura de Miami, esa es la cultura de Pat Riley, esa es la cultura de Eric Spolstra y creo que a base de garra y de juego en equipo, lo que me gusta mucho de este equipo de Miami es que cuando Jimmy Butler es la constante, pero como te puede aportar Duncan Robinson, el siguiente juego te va a aportar Tyler Hero, si no te va a aportar Jack Crowder, si no, tienes varias bases y tienes muchos jugadores de donde darte, si no es Goran Dragic, tienes muchos, muchos jugadores a tu disposición que pueden cambiar la dinámica del juego y esa es la arma principal de Miami, el juego en equipo y el coraje y la cultura que representa ese Miami Heat, veremos, veremos, porque no la tiene fácil ante Boston y esta serie definitivamente la veo muy pareja, la amenaza, como tú dices, a que se alargue a seis, siete juegos. En el otro lado vemos un Denver muy parecido a Miami, que si tiene bien muchos jugadores de rol, como ya lo habíamos comentado, está explotando lo mejor de lo que tiene, sobre todo de la mano de jugadores con experiencia o jugadores novatos. Sí, definitivamente lo que tiene Denver es la profundidad de banca, es lo que, como te había comentado en series anteriores de Denver, tiene una profundidad de banca muy buena. En el juego de ayer, en el juego tres, Jeremy Grant fue factor, Devin Harris fue factor, y son jugadores viniendo desde la banca que aportan mucho al equipo. Y sin duda alguna la superestrella de ese equipo es Jamal Murray, que estamos viendo ante nosotros la transformación de un jugador de un jugador que ya destacaba, se está convirtiendo en un all-star, se está convirtiendo en una gran estrella de la liga. Es de esta generación de recambio que viene empujando a la liga y es increíble ver a Jamal Murray jugando al nivel que está jugando. Tiene todo el mérito del mundo Denver, el daño que le hizo ayer a los Lakers y Denver depende mucho de qué tanto pueda hacer Jamal Murray y qué tanto pueda hacer Jokic, pero que los demás jugadores y la profundidad de banca de la que estamos hablando también pueda aportar algo al juego. Y del otro lado, Lakers depende mucho de qué pueda hacer defensivamente contra este equipo. Que también no es por quitarle su mérito a Denver, pero también creo que el día de ayer fue un factor importante el tema de lo mucho que estuvieron fallando tanto LeBron James como Anthony Davis y malas decisiones en el juego que pudimos saber tanto de de Caldwell Polk como de el joven se me fue su nombre. Bueno, yo creo que yo creo que en el juego de ayer los Lakers pasaron como tú dices en el lado ofensivo tardaron un poco en agarrar ritmo hasta que Ryan Rondo defensivamente y el equipo de nuevo armándose bien defensivamente y jugando al nivel que juegan defensivo pudieron acercarse y complicar el juego con Denver teniendo una ventaja de 20 puntos iniciando el cuarto cuarto. Creo que Lakers si quiere asegurar esta serie dependerá de que sigan con esa consistencia defensiva que los ha caracterizado en estos playoffs. Lo dijo Frank Vogel Denver es un equipo muy difícil de defender por lo mismo que te comentaba tiene muchas armas entonces todo depende de de como Frank Vogel plantee esas defensivas que es parte importante de la ofensiva de los Lakers los Lakers tienen que correr el balón esa es su arma principal que puedan defender muy bien y que a partir de la defensiva provoquen unas ofensivas fáciles a contragolpe con rompimientos rápidos y que puedan jugar un poco más libres para que LeBron James y Anthony Davis agarren ritmo pronto dentro de los juegos cuando LeBron James y Anthony Davis agarran ritmo dentro de los juegos ya después es muy difícil de pararlos claro y lo vimos en los dos juegos anteriores si exacto cuando Anthony Davis se enracha va a empezar a correr más ahora Denver ha tenido problemas defensivos importantes sobre todo en ese juego 3 con un tiro que le doy todo el mérito a Anthony Davis tienes que estar ahí y meterla pero fue más un error defensivo de Denver el que les costó ese partido entonces creo que Denver tiene que concentrarse un poco más en el lado defensivo y que sus jugadores viniendo desde la banca sigan aportando como lo aportaron ayer si se quieren meter de lleno pero siento un poco más que Denver también depende mucho de que Lakers deje de hacer cosas para que Denver pueda pueda defender pueda meterse más acabando el juego fueron 2-3 malas decisiones de Kyle Kuzma que igual pudieron haber mantenido a Lakers dentro del juego inclusive empatarlo y obligarlo a un overtime pero creo que esos titubeos o malas decisiones de Kyle Kuzma al final del juego sí pesaron sí, claro definitivamente pero regresamos a lo mismo Kyle Kuzma no tiene experiencia en play-offs tomó malas decisiones al final del partido y le costó el juego a Lakers pero no fue solo eso fue también durante todo el partido sobre todo en la primera mitad Lakers nunca se encontró a la defensiva y les pesó mucho ahí pero sin duda alguna fue un juego muy entretenido y te menciono otra vez Denver depende un poco de que deje de hacer Lakers a la defensiva para poderse meter de lleno Denver tiene que aprovechar esos huecos defensivos que Lakers está teniendo en esta serie para poderse meter de lleno y que Jokic y Murray puedan incorporarse muy bien a la defensiva veremos que plantea Frank Vogel para el juego 4 defensivamente le funcionó muy bien la zona por unos momentos le ayudó a meterse de nuevo al juego no puedes abusar de la zona en la NBA te van a destruir pero Frank Vogel ha sido muy inteligente durante estos playoffs para plantear muy buenas defensivas a los diferentes equipos veamos que hace para que los Lakers puedan liquidar la serie o que nos puede dar Jamal Murray y Jokic para meterse otra vez a esta serie totalmente de acuerdo y lo más probable es que el próximo episodio de la semana que entra pues ya pudiéramos tener a uno o a los dos finalistas para para the finals exacto van a ser van a ser unas series que no van a ser cortas definitivamente y veremos cómo cómo se meten de lleno estos cuatro equipos sin duda nos espera una semana llena de sorpresas llena de buen básquetbol claro que sí pero por hoy hemos llegado al final de este episodio de este podcast y digo creo que todavía va a ser algo muy interesante las series que vienen los juegos que vienen pendientes y ver también cómo según los protocolos de la LNBP cómo se va a ir reanudando de nueva cuenta estos juegos pendientes si sin duda va a ser algo muy interesante y va a ser una semana llena de buen básquetbol esperemos que nos den alguna sorpresa por ahí esas series de la NBA y que bueno que la LNBP empiece a agarrar un poquito más de ritmo para poder también ver buenos juegos claro que sí pues bueno amigos esperamos esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio que lo les agradecemos por compartirlo con nosotros y no olviden que nos vemos la próxima semana en básquetboleros muchas gracias buenas noches hasta aquí hasta aquí llega el programa de esta semana de básquetboleros no olvides suscribirte activar tus notificaciones y nos vemos la próxima semana con nuevas noticias y sobre todo con la mejor actitud hasta la próxima amigos